Hola, soy Celia Villalobos. Bienvenidos a mi cocina. Bueno, ahora vamos a hacer... Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Estamos en verano. Y ya sabéis que hay un producto en mi tierra, más Andalucía, bueno, yo ya he visto a España entera, pero bueno, se hace el gazpacho. Pero con lo mismo que se hace el gazpacho, se hace una ensalada que se llama pipirrana, ¿vale? Vamos a hacerlo rapidito, porque esto no tiene ciencia ninguna, ¿vale? Con eso, pelamos el pepino, esto es la cebolleta, pelamos el pepino, ¿por qué se lo quito? ¿Por qué está amarga? Aparte del culo del pepino, ya sabéis lo que se dice, ¿no? Le quitamos la semilla. Esto lo hace el ranci. En mi hiela yo nunca se la he quitado. Pero, oye, es verdad, que queda muchísimo mejor. Así que vamos a cortar el pepino. Pepino cortado. Después lo que vamos a hacer, cuando le echemos el aceite, lógicamente vamos a moverlo todo para que esté mezclado. Porque esto no tiene que estar todo una vez. ¿Vale? Pimiento verde. A mi hija no le gusta. ¿A que no? No le gusta la vida. Mi hija para las caras pego que yo, se la nota todo. Y ahora. Pimiento. Y ahora cogemos el tomate. Aquí tenemos el tomate. Y ahora. Habéis visto que le he quitado la semilla al tomate. Le vamos a poner ya sal. Me gusta el pepino de aceite. Vinagre. Vinagre de jerez. Además me gusta a mí este que es muy potente. ¿Sabes? Pero muy potente. Bueno, pues como decía mi tío, Pedro. Cogía esto. Le añadía una agua helada y hielo y se lo tomaba en vez de gazpacho. Esto mismo. Exactamente igual. Es lo que hacía mi tío Pedro. Y ahora le vamos a poner unas gambitas que las he cocido. Y con las gambitas cocidas, le vamos a poner a esta pipirrana. Que siempre me ha gustado muchísimo. Y mirad qué cosa más bonita. Mirad. Esto es como si fuera caviar. De tomate. Ahora. Ahí tenéis. Una pipirrana con unas gambitas. Espero que os gusten.